¡Hola gente! ¿Qué tal? En este vídeo de hoy vamos a analizar en detalle y en profundidad la nueva vocación de Dragons Dogma 2 que fue presentada en el nuevo trailer de ayer durante el evento de PlayStation. Se trata del Adalid y esta vocación va a ser brutal, literalmente. O sea, esto va a ser de locos. Pero no solamente vamos a analizar en detalle y en profundidad esta nueva vocación, sino que además, después, os voy a lanzar una teoría que os va a dejar completamente con el culo al aire. O sea, os va a volar la cabeza. Es muy importante y confirmaría bastante de lo que os dije en vídeos anteriores de cuando estuve probando la demo. Así que, antes de lanzarnos a ver quién es el Adalid, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, porque evidentemente todo en esta vida tiene su cara y su cruz, tiene su luz y su sombra, vamos a echar un breve, breve vistazo a un poquito de gameplay de esta nueva vocación en el trailer de ayer. Fijaros. Empieza luchando como mago, ¿vale? Lanza una habilidad aquí, automáticamente se convierte en un lancero místico de estos, el duelista místico, cambia un Strider, le planta una bomba en la cabeza y se tira. ¡Pimba! ¿Vale? Aquí, empieza con arquero mágico, se cambia a guerrero, bloquea, le hace un parry, se cambia a arquero normal y vuelve a convertirse en arquero mágico. Esta va a ser la nueva dinámica de esta vocación y pinta brutal, fijaros. De hechicero a guerrero. Increíble. Bueno, y aquí estaba como mago, arquero mágico ahora también, y después de mago y arquero mágico, a duelista místico de nuevo. Bueno, pinta bestial, ¿verdad? Esto pinta increíble. Luego vamos a seguir analizando cosas del trailer en concreto. Este dragón de aquí, con el que empieza, ¿vale? Este dragón va a ser muy importante para lo que os voy a soltar de la próxima teoría. ¿Ok? Pero eso vendrá después. Bien, Adalid. Nueva vocación. Fijaros que el propio icono de la vocación es mucho más tocho que el del resto. ¿Ok? Tenemos las vocaciones básicas, como ya sabéis. Las evoluciones, que ya tienen el escudito o el iconito un poquito más elaborado. Las híbridas, que básicamente vendrían a mantener el mismo estilo que las propias evoluciones. ¿Vale? Y ahora tenemos este, el Adalid, que rompe completamente el patrón. Vale, Adalid. Vamos a analizar qué es esta vocación y cómo es que puede cambiar entre tantas, ¿no? Pues fijaros, el Adalid es una nueva vocación exclusiva del Arisen, o sea, del jugador. De hecho, creo que voy a hacerle un poquito de zoom a esto. Ahí, para que podáis leer perfectamente bien. Aquí. El Adalid es una nueva vocación exclusiva del Arisen, que puede usar cualquier arma y aprender habilidades diferentes de cada vocación. Usando esta variedad de armas, el Adalid se adapta a cualquier situación y crea combos que superan los límites entre vocaciones. O sea, literalmente. Con esta vocación tenemos todas las vocaciones en una sola. Tocho, ¿verdad? Evidentemente, algo no podía estar tan overpowered. Algún nerfeo iba a llevar. Y ahí es donde vamos a entrar ahora. Dado que posee estadísticas base más bajas, necesita aprovechar las ventajas de cada tipo de arma según la situación para estar al mismo nivel que otras vocaciones con especialidades. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es una vocación que a priori parece demencial, o sea, que es una burrada en la que tú te puedas ir intercambiando con otras armas de otras vocaciones y hacer locuras varias. Pinta muy bien, pero evidentemente no todo es tan bonito, no es oro lo que reluce y va a tener estadísticas base mucho más bajas. De ahí a que tengas que intercambiar entre varias vocaciones. Es decir, no es que te estén regalando la posibilidad de que tú, a tu rollo, puedas ponerte la vocación que te dé la gana. No, no, no. Te están diciendo que te van a entregar un personaje con unas estadísticas muy nerfeadas que para que sea útil, por huevos, vas a tener que cambiar entre varias vocaciones. Entonces, pinta muy chulo visualmente, pero va a tener sus pros y sus contras, evidentemente. Bien, los contras. Aquí es donde vamos a empezar a resaltar una parte muy importante del vídeo anterior que os subí de builds para peones tanque y support. Gracias a este excel. Va a ser súper importante para poder jugar con esta vocación que hagamos precisamente lo que os dije en ese vídeo. Así que, para los que estéis entrando por primera vez a este canal a través de este vídeo y no tengáis ni idea de lo que estamos hablando, voy aquí tranquilamente a mostraros un excel que extrajo información, datos de la primera demo que se publicó de este juego a la cual pude jugar yo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Mirad, tenemos tres vocaciones básicas aquí, el luchador, el arquero y el mago, subiendo de nivel 5 a nivel 6. Y nos dice qué estadísticas o cuánto ha subido de cada estadística base, ¿ok? Estas son las estadísticas bases. Vida, estamina, fuerza, magia, defensa y defensa mágica, ¿vale? Entonces, un luchador, el de escudo y espada, cuando sube de nivel 5 a nivel 6, gana más salud que las demás, como es obvio. 32 de vida. Estamina, más o menos, se queda casi a la par que las otras. Gana más fuerza que las demás, menos magia que las demás y más defensa que las demás. Y al mismo tiempo, menos defensa mágica que las demás. ¿Veis más o menos cuál es la diferencia, ¿no? El arquero, pues menos vida, más estamina, menos fuerza, magia intermedio, menos defensa intermedia y defensa mágica, pues intermedio más o menos. También, y así con el mago, ¿vale? Cada uno tiene sus pros y sus contras. Evidentemente, el mago es el que más magia sube, obviamente, y el luchador, pues el que más vida sube, así con todos, ¿vale? Pero, fijaros qué curioso, si tenemos que este dato es del luchador, ¿vale? De nivel 5 a nivel 6, igualmente por aquí después tenemos una del luchador, la misma vocación, pero subiendo de nivel 15 a nivel 16. Y si de 5 a 6 gana 32 de salud, de 15 a 16 gana 17. Finalmente, fijaros, gana menos, ¿vale? Entonces, esto a priori quiere decir que a más nivel vamos teniendo, aparentemente menos cantidad ganamos de las estadísticas. Por la razón que sea, no lo sé. Entonces, para tener un personaje lo más equilibrado posible, es indispensable saber cuál será el nivel máximo de personaje y una vez lo sepamos, dividir ese nivel máximo en la cantidad que corresponda para alevearlo con diferentes vocaciones. Os pongo un ejemplo sencillo que creo que es el más redondo, por eso puse aquí, oye hombre, por eso puse aquí, ¿vale? Que, de ejemplo, el nivel máximo fuese nivel 100. Porque si el nivel máximo es 100, puedes dividirlo en 4 bloques de 25 niveles, ¿vale? Entonces, sería interesante que para el jugador se hiciese de esta forma. Subir los 25 primeros niveles en el caso de que esto se confirme y se gane mucha más cantidad de salud, por ejemplo, o de estadísticas en general en los primeros niveles y vaya disminuyendo según vas subiendo tú de nivel, ¿vale? En caso de que sea así, pues subir los primeros 25 con luchador o guerrero, ir intercambiando entre esas dos, ya que guerrero gana más salud que luchador. Los siguientes 25 niveles, intercambiar entre mago y hechicero, por ejemplo. Los siguientes 25 entre ladrón y arquero, esto podría ser al revés, ¿vale? Podríais poner ladrón y arquero antes que mago y hechicero, da igual. Y los últimos 25 con una vocación híbrida de nuestra preferencia. Por ejemplo, tenemos por aquí, pues yo que sé, el arquero mágico, el duelista místico, el ilusionista y las que queden por presentar, ¿vale? Que seguirán sacando más. Esos 25 últimos con una híbrida, ¿vale? De esta forma, en el caso de este ejemplo de que el nivel máximo fuese 100, al llegar allí, tendríamos la mayor cantidad de estadísticas y lo mejor repartidas posibles. Es decir, tendríamos un personaje muy bien equilibrado. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque, evidentemente, si solamente subís con un luchador o con un guerrero, vais a tener muchísima vida al final, pero de las demás estadísticas, muy poco. Y si en el futuro queréis cambiar a vocaciones que sean, por ejemplo, mágicas, pues no vais a tener una mierda. Ni en magia, ni en defensa mágica. ¿Se entiende? Entonces, es mejor tener muy bien repartido de todo para que en cualquier momento del futuro podamos jugar con cualquier vocación y no tengamos unas estadísticas demasiado dispares o desequilibradas, ¿vale? Entonces, esto ahora además es más importante todavía si queremos acabar jugando con el Adaliz. Porque, como hemos visto, sus estadísticas base, es decir, estas, van a ser más bajas que la mayoría. Entonces, para compensar eso, si subimos a nivel máximo repartiendo muy bien todas las estadísticas, lo que nos baje no nos va a afectar demasiado. No sé si me explico, pero creo que se ha entendido. Entonces, esto es súper importante, ¿vale? Que podamos levear al personaje con cabeza repartiendo en distintos bloques. Si el nivel máximo no es 100, es 50, 200, lo que corresponda, pues habrá que recalcular esa cifra. Yo he puesto de ejemplo 100 para que sea más redondo todo, ¿vale? Pero esa sería la idea. Entonces, Adaliz, nueva vocación. Vamos a poder intercambiar prácticamente entre tres armas como tope. ¿Por qué estoy seguro de que van a ser tres armas como tope? Fijaros, vamos a volver otra vez aquí a la parte de gameplay. Mirad. En este primer trozo, ¿vale? Ya viene con las dagas del ladrón. Es decir, está empezando a jugar con ladrón. De ladrón cambia a mago. O lo que parece mago. Porque esta habilidad, así rara fantasmagórica, yo no se la he visto todavía a ningún mago. Lo mismo es otra vocación básica nueva, completamente desconocida. Vete tú a saber, pero bueno. De ladrón pasa a mago. De mago pasa a lancero místico. Ya son tres, ¿vale? Ha cambiado entre tres. Y de aquí vuelve a la primera con la que iba. ¿Vale? Que es ladrón. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Empieza con arquero mágico aquí. Se cambia a guerrero. De guerrero cambia a arquero normal. Y de aquí vuelve otra vez a arquero mágico, que es la que tenía al principio. Entonces, esto ahora es mucho más importante que lo entendáis de esta forma. Cada vocación tiene una habilidad exclusiva de su propia vocación. Bueno, una acción, mejor dicho. No es una habilidad, es una acción. En el caso del arquero, su acción es poder apuntar manualmente. En el caso del luchador, su acción es bloquear con el escudo. En el caso del ladrón, su acción es esquivar deslizándose. Da un paso lateral y puede esquivar. Y así con todas. ¿Vale? Cada vocación tiene su acción. Pues esta nueva, de la Dalit, muy seguramente su acción, su botón de acción, será la de cambiar a otras vocaciones. Entonces, ¿cómo creo yo que va a estar montada esta vocación? Pues será de la siguiente manera. Tú podrás guardar en el orden que quieras, tres vocaciones como tope. ¿Vale? Y pueden ser las que habéis visto de ejemplo. Por hacer el paso más rápido. Primero ladrón, después mago y después duelista místico. ¿Vale? Lancero, para que nos entendamos todos. Los ponéis en ese orden. O en el orden que queráis, de preferencia. ¿Vale? Y cada vez que le deis a vuestro botón de acción, va a cambiar a la siguiente. De modo que si empezáis con ladrón, hacéis un cambio. Y automáticamente queréis volver a ser ladrón, tendréis que darle dos veces. ¿Vale? Tenéis que jugar con ese orden. Entonces, cada vocación que dejéis guardada, va a poder tener cada una de ellas, obviamente, su lista de habilidades propias de vocación. Entonces, en el caso del arquero, pues tendrá sus tres o cuatro habilidades de arquero, que estarán guardadas. Si luego la queréis cambiar por el lancero, pues tendrá sus tres o cuatro habilidades de lancero. Y así con todas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de esto? La desventaja es que esta vocación no tiene acción como tal. Es decir, en el caso de que estéis jugando con Adalid y juguéis o equipéis el preset de arquero, por decir algo que se entienda bien, ese arquero no va a tener la posibilidad de apuntar manualmente. O sea, su acción de vocación no existirá. ¿Me explico? Si cambiáis a ladrón, lo mismo. Ladrón no podrá esquivar. Si cambiáis a luchador, no podrá bloquear. ¿Se entiende? O sea, tiene su ventaja y tiene su desventaja. Podéis utilizar habilidades y armas de todas las vocaciones. En este caso, tres que vosotros agrupéis, que vosotros escojáis. Pero no tendrán su habilidad de acción. O sea, no tendrán su acción de vocación. Perdón. ¿Se entiende? Entonces, si queréis jugar, por ejemplo, con el Adalid y queréis llevar tres básicas, vamos a entendernos como se estaba poniendo de ese ejemplo, el arquero, el luchador y el ladrón. Cada vez que rotéis, ninguna de esas tres va a tener su habilidad. Sí, su habilidad de acción. O sea, su acción de vocación. Que me lío con eso. ¿Se entiende? Entonces, jugando luchador con un Adalid no vais a poder bloquear con el escudo. Y eso es importante para que lo tengáis en cuenta. Bueno, ahora que sabemos cómo va a funcionar 100% esta vocación, que va a ser así, ya os lo digo yo. Su acción de vocación será cambiar entre las tres que vosotros escojáis y aparecerán en el orden en el que las hayáis puesto. Ahora que sabemos cómo van a funcionar y que viene con cierto nerfeo de base que habrá que corregir con el Lebeo, que se haga de personaje, voy a soltaros la teoría con la que estoy seguro de que os voy a volar la cabeza porque esto ya es harina de otro costal. ¿Vale? Esto es harina de otro costal. Mirad. Es muy importante este dragón que está cayendo aquí. ¿Vale? Este dragón. Y la forma en la que está cayendo es súper importante. Pero más importante aún es el siguiente plano. O sea, no este. El siguiente plano del dragón, quiero decir. Vais a ver. A ver. Aquí viene. Mirad. ¿Veis lo que ha hecho? Estaba quieto, aleteando, y automáticamente se tira hacia abajo. Mirad qué dragón tan extraño. Con protuberancias. Ya nos han enseñado dragones en este juego. Y vemos que son dragones normales. Este es el único dragón que viene con protuberancias, con cosas raras por el cuerpo. ¿Ok? Un dragón al que han querido darle protagonismo. Un dragón que ha aparecido por el pozo del Everfall, porque es lo que aparece aquí en el cielo. ¿Vale? Y no solo eso. Mirad. Según se acerca aquí a cámara, el ojo lo tiene morado. ¿Ok? Y ahora, cuando aterrice, este sitio en el que está aterrizando es ni más ni menos que la torre de la luna azul. Voy a empezar a volaros la cabeza. Y os voy a empezar a meter un montón de imágenes por pantalla para que se vaya entendiendo todo. Creo que este dragón es el Urdragón 2.0 de este juego. ¿Vale? Sabemos que en el primer Dragón's Dogma está el dragón más difícil de todo el juego, que es el Urdragón. Y era un dragón comunitario. En el cual llega a tu partida. O sea, tú vas a su terreno de batalla, vamos a entender. Él llega a tu partida. Peleas con él. Le quitas una cantidad de vida, una porción. Y al cabo de un tiempo, se marcha. Cuando se marcha, está yendo a visitar las partidas de otros jugadores. Y las vidas que le van quitando estos jugadores se van actualizando en tiempo real. De modo que cuando tú vuelves a enfrentarte a él, el dragón llega con esa vida de menos actualizada que le han ido quitando los otros jugadores. ¿Ok? Era un evento comunitario. Bien. Este, prácticamente, por las protuberancias que tiene, diría que es una especie de nuevo Urdragón. Y estos son sus puntos débiles. En el primero, al principio no se ven, no se muestran, pero a medida que le vamos haciendo daño, van apareciendo los puntitos rojos. ¿Vale? Y según los reventamos, literalmente explotan y va perdiendo vida. Ok. Estas protuberancias diría yo que van a ser eso. Los puntos débiles de este Urdragón. Estoy casi seguro de que va a ser algo por el estilo. Pero no solo eso. Es muy importante el entorno en el que ha caído. La Torre de la Luna Azul. Lo cual confirma que vamos a visitarla. Que es tal cosa, porque es que se ve perfecto. Aquí, o sea, en el estilo de construcción se ve perfecto que es la Torre de la Luna Azul. Y va a ser muy importante por una cosa que os voy a mencionar ahora. Hace meses se filtró, hubo una serie de leaks de este juego por parte de un developer que estaba trabajando dentro. Y pudo filtrar hasta ese momento todas las ideas prácticamente que tenían en ese momento. Pero dejó ya de filtrar cosas para que no le pillaran, evidentemente. Bueno, entre las cosas que este developer filtró, había dos que eran muy importantes. Una de ellas, que el juego en principio se había desarrollado con la idea en todo momento de que fuese cooperativo para cuatro jugadores. Pero que bueno, por circunstancias al final no se añadió ese cooperativo. Sin embargo, habría mazmorras de endgame, o sea, habría contenido de endgame del juego que sí tendría cooperativo real para cuatro jugadores, pero limitado. Entonces, ese cooperativo limitado, iban a ser mazmorras modulares, así las llamaron, mazmorras modulares, donde cuatro jugadores podrían hacer un grupo y jugar juntos, literalmente, en tiempo real. Los cuatro, juntitos. Vale, eso guardaoslo en la mente, ¿vale? Mazmorras modulares, cooperativo para cuatro. Por otro lado, os comenté que en este juego se están rescatando muchas cosas que se descartaron del primer juego, antes de que saliera, ¿vale? Y os dije que precisamente lo que iba a ser la Torre de la Luna Azul antes, en el contenido original, antes de que se recortara y se cambiara todo, se iba a llamar la Torre de la Luna, literal así, a secas, y esa torre iba a funcionar como una mazmorra de varias capas, muy larga, que terminaría conectando con la Luna, o sea, habría Luna en el juego original, iba a haber una Luna, y esa Luna iba a ser una mazmorra en sí misma. Es decir, nos meteríamos en la Torre de la Luna, que sería una mazmorra, al completarla viajaríamos a la Luna, puta locura total, y la Luna en sí misma sería otra mazmorra, ¿vale? Donde habría un jefe ya de laverno. Ok, quedaros con todos estos detalles. Esa Torre de la Luna iba a estar envuelta en nubes. Súper importante este detalle. Esa Torre de la Luna iba a estar envuelta en nubes. Entonces, el jugador cuando llegase la iba a ver siempre envuelta, en plan, aquí está pasando algo chungo. Entraría, sería una mazmorra trepidante, y de allí viajaría a la Luna, que sería otra mazmorra. Ok. En Dragons Dogma 2, desde el principio, no solamente nos dejan claro que la Torre de la Luna Azul vuelve a estar en el juego, sino que además está envuelta en nubes. Ok, ¿se entiende? Estará envuelta en nubes. Creo que la idea original de lo que iba a ser la Torre de la Luna la han terminado rescatando de nuevo, otra vez, junto al resto de cosas, como la raza nueva, esta de los gatos, que se descartó también del primero. Y, amiguitos, amiguitos, me parece que la Torre de la Luna Azul, en este caso, que le añadieron ese nombre final, va a terminar siendo esa mazmorra modular, probablemente cooperativa con suerte, donde nos vamos a enfrentar a esta especie de urdragón nuevo. Es decir, en vez de tener un dragón comunitario que no vamos a ver al resto de jugadores combatiéndolo, me parece que en esta ocasión sí que vamos a poder jugar cuatro personas juntas a reventar a este tío, a este bicharraco. Es muy importante eso. Es que, además, fijaros, ¿veis? Los dragones normales que vamos a encontrar por el juego son normales. No tienen ningún tipo de problema, ni protuberancia extraña, ni nada. ¿Vale? Sin embargo, este está lleno de bultitos que tiene toda la pinta de que son puntos débiles, ¿vale? Así que, muy importante ese detalle de Torre de la Luna Azul. La vamos a poder visitar. Está envuelta en nubes. De hecho, aquí se ve también. Está completamente envuelta. Y tiene toda la pinta de que esto va a poder funcionar como una mazmorra modular. Vamos a esperar que sea así y se cumpla ese leak. Dicho esto, hay un detalle más en este tráiler que me ha gustado mucho. Y es esto del final. Mirad, ¿veis? Aquí se sigue viendo el combate un poquito, muy rápido, contra este dragón, si os dais cuenta. Y es que es completamente el entorno de la Torre de la Luna Azul, tío. Es que es ese sitio. Estoy 100% seguro de que es eso. ¿Vale? El gigante de Talos. Esto es muy importante también. Mirad, tenemos un dragón aparentemente de sombra. ¿Ok? Que según su entorno... Voy a ver si puedo poner esto... Un momentito... A... Correcto. A cámara súper lenta. ¿Vale? No solamente es un dragón de sombra, sino que además parece que está en algún tipo de entorno cerrado. Es como si fuese una caverna. O algo así. ¿Vale? Entonces, este dragón también va a ser importante. También va a ser importante. Y no creo que sea el dragón del principio con las protuberancias. Creo que no es el mismo dragón. Es un dragón de sombra que está metido en alguna especie como de... Diría yo eso. Como una especie de caverna. O sitio cerrado por la iluminación que tiene. Pero voy más allá. Creo que ese dragón de sombra... Es este último personaje que se ve aquí. ¿Vale? Este. Este personaje... Estoy seguro de que es precisamente ese dragón de sombra. Se va a convertir en eso. Tiene los mismos ojos rojos. ¿Vale? Y parece que está haciendo ahí algún tipo de... Como de transformación. O se está preparando. ¿Veis? Están saliendo cosas a su alrededor. Y si os dais cuenta también, el entorno en el que está este tío es el mismo. Es como una especie de caverna. Voy a llamarlo así. Porque es un sitio oscuro, lúgubre. ¿Vale? Está encerrado ahí dentro. Parece que va a ser importante. Este personaje. Y se terminará convirtiendo en este dragón de sombra de aquí. ¿Veis? Es el mismo lugar. Está en el mismo sitio. Es como si aquí estuviese justamente rompiendo su forma humanoide y se estuviese convirtiendo en este dragón. Si os dais cuenta es que es un entorno cerrado, tío. No sé dónde están, pero es un entorno cerrado. Así que... Ojito, cuidado. Ojito, cuidado con este personaje y con este entorno. ¿Vale? Pero importante sobre todo sería esto. Este dragón, tío. Esto. Estoy seguro de que es el nuevo urdragón. Además es que aparece prácticamente como el urdragón original. Que venía precisamente de un agujero de Everfall. Igual que este. Solo que era doradito el color. Pero igual, ¿eh? Llegaba a la batalla así, entrando por un agujero igual. Se quedaba un ratito aleteando así. Y luego bajaba hacia ti. ¿Vale? Ya aterrizaba y se peleaba. Probablemente esto sea lo que esté ocasionando las nubes alrededor de la torre de la luna azul. Seguramente. Es que esto va a ser el urdragón nuevo, tío. Y como tengas razón en todo esto. ¿Vale? Como tengas razón en todo esto. Y lo conviertan en un combate cooperativo real de cuatro jugadores. Vamos a flipar en colores. Así os lo digo. Pero bueno. Esto no es lo único. Así ya que quería comunicaros. Voy a decir una última cosa. Y ya con esto terminamos 100%. Que es lo siguiente. Los maestros de vocación. Algo completamente nuevo. Ojalá. Ojalá. Hubiese hecho público. Las conversaciones que tuve durante estos últimos meses con Agathor. Mirando hasta el último detalle. Hasta debajo de las piedras. De todo lo que iba saliendo de este juego. Para que vieses que soy un jodido adivino. Llevo meses hablando con Agathor. Super fricazo total. Cualquier información que iba saliendo. Mirándola al milímetro al detalle. ¿Vale? Diciendo que muy probablemente en este juego las vocaciones híbridas. Las vocaciones nuevas. Hubiese que adquirirlas de algún tipo de manera nueva. Completando alguna misión. Yendo a buscar algún tipo de artefacto antiguo. Que sería el arma. Justamente de esa vocación. El tipo de arma. Que habría que desenterrarla de algún sitio. Y al conseguirla. Aprenderíamos la vocación nueva. Etcétera. No iba nada desencaminado. No iba nada desencaminado. Mirad. Durante tus viajes encontrarás maestros de vocación. Que han llevado al máximo el dominio de su especialidad. Al estrechar tu relación con ellos. Y ganarte su aprobación. Desbloqueará su vocación. O podrán darte tomos especiales. Que enseñan habilidades de la máxima categoría. Las habilidades maestras. Entonces esto es súper importante. Porque las vocaciones híbridas. Las vamos a aprender. Básicamente encontrándonos con estos maestros de vocación. Por ahí sueltos. ¿Vale? De hecho este en concreto. Es de los primeros que vamos a ver en la primera taberna. Nada más empezar el juego. Porque pude probarlo en la demo. Y es así. O sea. Nos vamos a encontrar con este. En la primera taberna que visitamos. Nada más empezar el juego. Entonces. Vamos a ir encontrando estos maestros. Por ahí sueltos. Y ellos son los que nos van a enseñar. Las vocaciones híbridas nuevas. Será un proceso de completar varias misiones para ellos. O lo que sea. Ni idea. Pero interesante es como mínimo. Y esto de las habilidades maestras. Pues ni más ni menos. Seguramente van a ser las habilidades más tochas que tenían las vocaciones en su momento. Por ejemplo. En el caso del hechicero. No me extrañaría nada que la lluvia de meteoritos. Que es una cosa hiperdestructiva. O el tornado. Sean habilidades maestras en este juego. Y haya que aprenderlas con el maestro de vocación del hechicero. Por ejemplo. ¿Vale? Casi seguro. Así que esto de los maestros de vocación. Súper interesante. Habrá que estar muy atentos a donde se encuentran. Donde los vamos a ir viendo por el juego y tal. Si nos dan misiones. O si simplemente hay que subir una vocación al máximo para que hable con nosotros. No tengo ni idea. Pero como mínimo interesante es. Así que nada gente. Dragons Dogma 2 viene cargadito. De contenido. De cosas que no se habían visto hasta ahora. Y que nos va a dar una cantidad de horas de juego. Tremendas. Estoy muy ilusionado. Tengo muchísimo hype. Tengo muchísimas ganas de que esto salga ya. Y evidentemente pues desde el primer día. Cubriendo tanto la historia del juego. Como guías. Como todo. Al igual que hice con el primero. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Toda la información que os he lanzado. Si ha sido así. Como siempre os digo. Os agradece que dejéis un fantástico like. Para hacérmelo saber visualmente. Podéis compartirlo con quien queráis. Gente igual de apasionada que nosotros de Dragons Dogma. Y no olvidéis suscribiros. Porque seguiré cubriendo este juego. Todo lo que vaya saliendo. Y el resto de juegos que voy trayendo al canal. Que no son moco de pavo. Así que nada. Un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto con más contenido. Chao, chao.